Los hechos se registraron en medio de la celebración de la fiesta religiosa de San Francisco de Asís en el sector de Huerta de Maule, en San Javier, actividad habitual que se realiza cada año entre los días 4 y 5 de este mes, donde la comunidad concurre a pagar sus deudas religiosas o también llamadas mandas. Es que en circunstancias en las cuales se efectuaban las ramadas bailables en el área, precisamente en la Fonda La Chilenita, se produjo una riña en la cual un hombre de 47 años resultó herido con un arma blanca en el sector del tórax, quien fue trasladado de forma inmediata a la posta rural del sector, falleciendo minutos más tarde en el centro asistencial. Por otra parte, el hombre de 29 años se autoflageló con heridas cortopunzantes, por lo que fue trasladado al Hospital de Dinares y en horas de esta mañana y a manos de la fiscal, se llegó al acuerdo de ampliar la audiencia hasta obtener el total de los antecedentes. Bueno, ahora nosotros controlamos la detención del imputado y va a ampliar hasta el día de mañana. Alrededor de las 10 de la mañana se va a hacer la audiencia de formalización. Hay una diligencia que está pendiente, que puntualmente es que se efectúe el examen de autopsia a la víctima, lo que se va a efectuar durante el día por el Servicio Médico Legal. Y ese informe claramente es sumamente importante para, al momento de formalizar y poder señalar cuántas fueron las heridas que tiene la víctima y cuál de ellas es la que le provocó la muerte. Los individuos de iniciales JCSB de 29 años y MIBO de 46 años fueron detenidos. Y cabe mencionar que el primero de ellos presenta antecedentes penales por conducción en estado de ebriedad, causando muerte, lesiones graves y gravísimas en el año 2013. A su vez, conducción en estado de ebriedad en el año 2007. Por su parte, el segundo detenido presenta antecedentes por amenaza con arma de fuego en el año 2007. Estos antecedentes ya se encuentran en manos de la justicia, por lo que se está esperando el informe de autopsia para poder esclarecer la responsabilidad de ambos en el homicidio. El Ministerio Público realizó la diligencia en la cual se nos entregó este detenido, y se están haciendo otras diversas diligencias a fin de establecer fehacientemente cómo ocurren los hechos. Por otra parte, cabe destacar que en manos de la PDI se encuentran algunos artículos personales que serán fundamentales en la investigación, antecedentes, ropa y el arma que sería utilizada para llevar a cabo el homicidio. Se realizó en primera instancia un rastreo del lugar, pero no se ubicó esta arma. Estamos haciendo otras indicaciones más al respecto, a ver si podemos lograr con el paradero de esta arma homicida. Ambos sujetos fueron detenidos esa misma noche. Por su parte, el hombre de iniciales MIBO, de 46 años, quedó en libertad con firma mensual, y el individuo de iniciales JCSB, de 29 años, pasará control de detención durante este viernes, al Juzgado de Garantía de San Javier, para así determinar realmente qué sucedió esa noche en Huerta de Maule.